EPM y la Secretaría de Educación entregaron 498 kits escolares a los docentes de las instituciones educativas rurales, con el fin de contribuir en el desarrollo permanente de la educación. Beatriz Vázquez, Secretaria de Educación Municipal, nos comenta. Sí, desde la Secretaría de Educación de nuestro municipio, con todo el corazón, se han gestionado unos kits bien importantes para nuestros centros educativos rurales. En esta zona de Ochelí, una zona más bien marginada, olvidada, y qué bueno que hoy nos cumple este sueño de que nuestros niños tengan un kit para estudiar, para que no se queden en sus casas y que esta sea una motivación para que ellos cada vez puedan ir a nuestras aulas de clase y potenciar esos conocimientos que bien nuestros docentes de alguna manera se esfuerzan por dar lo mejor de ellos y porque en nuestras regiones en este momento tenemos maestros y maestras competentes, calificadas, que cumplen con esos roles de docentes y que se dedican a sus estudiantes a cumplir estas necesidades desde lo académico, también desde lo social y esta convivencia escolar que en los últimos meses se ha venido trabajando al interior de las instituciones con la organización y articulación de los manuales de convivencia. Bueno, a través del alcalde Miguel Ángel Peláez, se han venido tejiendo unas directrices importantes por medio de la Secretaría de Educación para poder seguir fortaleciendo constantemente y tener una comunicación directa con todos los docentes de nuestro municipio. Sí, nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel Peláez Senado, viene articulando todos estos procesos de formación, de crecimiento en las comunidades y es por eso que él también se ha vinculado a gestionar, de hecho hoy miércoles se encuentra en la ciudad de Medellín gestionando y buscando cómo podemos apalancar más todo este tema de la educación en nuestro municipio de Yarumal, de tal manera pues que buscamos fortalecer con nuestros docentes, con sus competencias, todo este tema de la educación del municipio de Yarumal. La educación es la base del progreso de las regiones. Las zonas más vulnerables en Yarumal son actualmente una prioridad para la administración municipal con todo el corazón. David Albeiro Rojas, presidente de Aso Comunal. Estamos viendo hoy la entrega que hace PM de los kits escolares del año 2014, cosa que vemos reflejada en esa parte que hace el plan integral donde queremos que este proyecto de Hidroituango sea reflejado en educación para todas nuestras familias, para todos nuestros hijos. Y hoy en esta entrega estamos viendo a todos los educadores rurales recibiendo este kit, cosa que nos agrada mucho a todos. La institución educativa de Ochali recibió 121 kits escolares. El rector Juan Manuel Lopera Carmona agradece el apoyo de EPM y la alcaldía de Yarumal. Bueno, en primer lugar, la institución educativa agradece profundamente a empresas públicas de Medellín por el obsequio de 121 kits escolares para los niños de preescolar, primaria y bachillerato. Nos sentimos inmensamente honrados por el apoyo y la contribución social que ha hecho esta empresa antioqueña a nuestro corregimiento y muy especialmente a nuestra institución educativa. Pese a que no es un inicio escolar, los estudiantes siempre necesitan sus kits durante todo el año. Claro que sí. La educación permite que los cuadernos se agoten cada cierto tiempo y eso es un apoyo muy grande para las familias que de alguna manera pueden tener esos recursos para más adelante, para el segundo semestre académico. Bueno, siendo Ochali un corregimiento del más alejado, me atrevería yo a afirmar, del municipio de Yarumal, me imagino que los niños reciben con más alegría y gusto estos morales tan bonitos y estos implementos educativos. Yo pienso que la institución educativa ha esperado desde el mes de enero y cada año lo espera con mucha expectativa la entrega de estos kits escolares y cuando llegan se convierte en toda una fiesta regional. Tenemos muchas, muchas alegrías, muchas sonrisas de los niños, mucha expectativa de los padres de familia en recibir estos kits escolares que son de excelente calidad y ayudan mucho a la familia. Estamos con una de las muchas docentes que están recibiendo hoy este hermoso kit por parte de EPM a través de la Alcaldía de Yarumal, de la Secretaría de Educación y Cultura de nuestro municipio. Estamos con Daniela Calle, ella pertenece a la institución educativa de Rosarito. A través de la Secretaría de Salud, ¿cómo se reciben estos implementos? A mí me parece que tuvieron un buen recibimiento y yo hoy tuve la oportunidad de darle la noticia a los niños y estaban súper contentos porque ellos esperaban el kit desde enero. Igual pues ya la entrega se hizo en ese momento, pero igual la aceptan. ¿Cuántos niños tiene tu institución? Tiene 26. ¿Y cuántos kits se entregaron para tu institución? Se entregaron 30, pero entonces la chica de EPM nos dice que debemos actualizar la lista para llenar los vacíos de las otras instituciones. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio con ustedes? Muy bueno, han estado súper pendientes de las instituciones educativas, de los recursos faltantes y todas esas situaciones.